En enero, por primera vez el Macay dedicó la totalidad de sus salas al talento y propuesta de mujeres artistas. Si bien, la selección de expositoras y de obras no intentaba hacer un discurso representativo del universo femenino, sí pretendía documentar los temas y recursos técnicos que las mujeres están desarrollando como profesionales del arte. De esta forma estuvieron presentes Esmeralda Torres, Pia Segersen, Ana López Montes, Guadalupe Morazúa, Silvia Madrid, las pintoras estadounidenses Diane Sofa y Jane Gates, así como la artista francesa multidisciplinaria Claire Becker. Además, se instaló una muestra colectiva con los trabajos de las niñas de comunidades de municipios de Yucatán, que participan en Chimbalarte, Escuela Itinerante de Arte, proyecto educativo de la Fundación Cultural Macay. En febrero, la sala SAI Macay presentó la exposición El Registro Aureo de Rafael Gamboa. Como ya es característico de este espacio, destinado a promover el arte de los jóvenes de la licenciatura en artes visuales, la muestra fue una propuesta original, siendo la primera exposición creada en su totalidad con arte digital. Por otra parte, Punto de Encuentro inició el 2013 con la presentación de la traducción poética del poemario Melodía, tu engranaje quieto, a cargo del grupo teatral Paper en Oui, sobre el poemario homónimo del escritor y director yucateco Ángel Fuentes Balam. También se proyectó el documental La Cueva de los Sueños Olvidados, de Werner Herson, sobre las pinturas rupestres más antiguas del mundo, localizadas en el sur de Francia y que no tienen acceso al público. Previo a la proyección del documental, el cineasta Óscar Urrutia comentó detalles sobre la cinematografía del afamado director alemán y su legado al cine mundial. Cerrando el trimestre estuvo Istul, proyecto de música experimental y arte sonoro con dos filmes de Kenneth Anger, sonorización en tiempo real de las cintas Lucifer Rising y Rabbit's Moon, dos de las obras más representativas de Anger, uno de los directores de cine más experimental e innovador del siglo XX. El Día de la Familia se conmemora en nuestro país el primer domingo del mes de marzo, con el objetivo de incentivar la unión y valores surgidos en este ambiente. Es por ello que desde hace tres años, el Macay a través de su departamento de servicios educativos, festeja con los integrantes del curso trimestral y sus familiares este día realizando actividades de dibujo y pintura. El Macay también abrió sus espacios por tercer año consecutivo para la exposición Expresión y Sentimiento III de la Fundación Aprendamos Juntos AC, institución que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. La muestra es un ejemplo de ello, ya que representa los resultados de los talleres de pintura de las maestras Sandra Nicolay y Cecilia Bolio Manzanales. Otra institución con la cual el Macay tuvo el privilegio de trabajar fue con la Fundación México Vivo, organizando la subasta Arte Vivo, con 90 obras donadas por artistas de reconocimiento internacional, incluyendo 15 yucatecos. Desde hace 10 años, la Fundación México Vivo ha realizado diversos programas sociales, enfocados principalmente a minorar el impacto de enfermedades de transmisión sexual y VIH en nuestro país. En esta décima edición, la subasta apoyó a jóvenes yucatecos. Expresión D generation